Fidel Castro llevaba tres días en Nueva York, le habían pedido que abandonara el hotel donde se hospedaba y el líder afroamericano Malcom X lo invitó a alojarse en el Teresa en Harlem, cuando asistió por primera vez hace 63 años a una sesión de la ONU. El entonces primer ministro de Cuba a las 2 y 40 de la tarde del lunes 26 de septiembre de 1960 caminó al estrado para hacer uso de la palabra ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cronistas de la época señalan que aquel fue un discurso memorable, uno de los más aplaudidos y extensos alrededor de cinco horas en todos esos años. 63 años después el actual presidente de la nación caribeña Miguel Díaz Canel Bermúdez instó nuevamente a las Naciones Unidas a trabajar juntos por un orden internacional más equitativo, justo y democrático. De esta forma Cuba refuerza en la ONU cada año la apuesta por el respeto a la equidad, el multilateralismo, la cooperación y la soberanía. Sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.